Uno de los problemas grandes que tenemos en Puerto Rico desde el punto de vista de transportación es que como puertorriqueños no hemos aprendido a separar los diferentes tipos de velocidad. Tenemos una estructura peatonal muy mala tratando de conjugar con una estructura vehicular a la cual se le ha dado prioridad. Y entonces tú tienes ahí dos sistemas de transportación, uno de muy baja velocidad y otro de muy alta velocidad que entran en unos conflictos terribles. Así que la asignación que hicimos fue averiguar en el departamento de transportación si existía tal cosa como una taxonomía de los diferentes tipos de carreteras y diferentes velocidades, pero encontramos que no existía. La diferenciación era muy amplia. Lo que teníamos eran carreteras y expresos básicamente. Y entonces entre los estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra la asignación fue buscar todas aquellas carreteras de 35 millas por hora o menos y hacer un mapa y conectarlas de tal manera que cualquier persona que tenga un vehículo de baja velocidad o que practique el ciclismo, que corra o que utilice una motora o una motoneta o vehículos de baja velocidad, carros eléctricos, pudiera utilizar esa red y moverse por toda el área metropolitana sin tener que entrar en las rutas de mayor velocidad. Y eso pues evidentemente es algo que no requiere muchos recursos, eso con tal vez un poquito de rotulación, a lo mejor es marcando una línea, que se yo, digamos anaranjada, una línea verde tendría mucho más sentido, es decir, la ruta verde. Pues esa ruta verde pudiera ser debidamente señalizada y rotulada para todo este tipo de vehículos. Esto que ustedes ven aquí son algunos de los modelos que hemos estado estudiando por los pasados 7 años incluyendo esta réplica de un automóvil Ford de 1901. Este en particular se mueve a unas 15 millas por hora aproximadamente y este carrito estaba diseñado para médicos y el médico, eso era cuando los médicos hacían visitas domiciliarias y atendían al paciente en su casa. Pues es un vehículo mínimo, mínimo, mínimo y notarán en la parte de atrás lo que tiene es esencialmente un baúl muy pequeño, pero ahí tiene todos los instrumentos básicos que el médico necesitaba. Este otro vehículo que ustedes ven aquí es un vehículo de diseño italiano y de fabricación inglesa y es un vehículo de dos personas. Y este vehículo, pues, es un vehículo que por su tamaño, y si ustedes ven la cabina de los pasajeros, es muy amplia y muy cómoda, es un vehículo que se mueve a razón de 25 millas por hora. Este que ustedes ven aquí es otro vehículo diseñado para la ciudad. Es un vehículo de diseño francés y fabricación holandesa. Este vehículo tiene la particularidad de que es un vehículo relativamente liviano, cerca de 400 libras. Está diseñado con el guía ligeramente fuera de centro. Y eso permite entonces que pueda tener un pasajero y en el costado, en este lado de aquí, está diseñado de tal manera que pueda acomodar una silla de ruedas plegada y ocupa el espacio de un segundo pasajero. O alternativamente, si la persona no tiene ningún impedimento físico, pues puede entonces acomodar el pasajero y el conductor. Si yo lo que deseo es un carro eléctrico, que yo pueda operar sin necesidad de enchufarme a la autoridad de energía eléctrica, la estrategia principal que debemos utilizar es vehículo pequeño, vehículo liviano y que esté dotado con un sistema fotovoltaico para lograr su operación. Y en esos tres principios es que nosotros estamos desarrollando el prototipo que queremos probablemente presentar a finales de verano del año 2011. Entonces, cuando tengamos esa oportunidad, pues les mostraremos entonces Campus Rider, que es el nombre del modelo que estamos trabajando. Muchas personas piensan que están arriesgando su vida cuando se montan en un vehículo pequeñito o se montan en una bicicleta, en una motora. Y no hay duda de que es una preocupación legítima, en Puerto Rico particularmente, donde los automóviles grandes son reyes de la carretera. Pero hay estrategias que se pueden utilizar y que pueden ayudar a mantener la seguridad. La primera, evidentemente, es que estos vehículos van a estar operando en carreteras de 35 millas por hora o menos. Aquí, eso quiere decir que el escenario de un impacto mortal se reduce muy significativamente. Lo otro es utilizar estrategias como esta que ustedes ven aquí, esta banderita, que permite que a un vehículo relativamente bajito o pequeño pueda tener una señalización alta, de tal manera que autobuses, camiones, furgones y otros vehículos grandes puedan estar alertados de que ahí, al frente o por el costado, hay otro vehículo transitando. Y también, además de eso, pues el uso de bocinas de alto volumen para distraer o, por lo menos, llamar la atención, llamar la atención de algún vehículo que esté invadiendo, digamos, el carril de una bicicleta o el carril de baja velocidad. Ahora, una de las cosas también que yo creo que es importante señalar es que, y parece contradictorio, y es que todas las cosas que hacemos con prisa en realidad nos retrasan. Y cuando se hacen, por ejemplo, diseños de algún producto y se hacen con mucha prisa, generalmente nos equivocamos y cuando nos equivocamos, nos equivocamos en grande. Ejemplo, cualquier producto que se haga en una correa de ensamblaje, si yo cometo un error de diseño en ese proceso, me equivoqué a lo mejor 30.000 veces. Si uno hace las cosas con un poquito más, o sea, de una manera más pausada y más relajada, pues las decisiones se toman bien desde el principio. Y yo creo que ese mismo paradigma es el que opera con la velocidad de los automóviles. Si yo me muevo demasiado rápido y quiero moverme demasiado rápido, pues voy a terminar con unos vehículos de alta velocidad y la proliferación de ellos va a ser de tal magnitud, que es lo que pasa en Puerto Rico, que entonces terminamos con unos tapones terribles y nadie se mueve. Así que aquellos vehículos de menor velocidad, que son más pequeños y que se pueden colar por diferentes lugares, son los que mayor potencial tienen de llevarte a tu sitio en la ciudad, diferenciando entre, digamos, ir de San Juan a Ponce versus transitar por el área metropolitana, moverse más rápido, aunque sean vehículos de menor velocidad. A fin de cuentas, la intención no es moverse rápido, sino llegar de un destino a otro en corto tiempo, que hay una diferencia fundamental entre uno y el otro.